bueno este vídeo es para un amiguito pues que me sigue en el canal y quiere hacerse una silla igualita esta él tiene el fuste yo le recomendé una silla que se llama la mcley abollonada pero es muy costosa para él entonces él quiere que le mande bien el vídeo de esta silla y aquí se la voy a mandar a todos ustedes para que él también la vea entonces miren que esta silla acá la alfombra de no pleno quiero beso las formas de no pleno y esto mi viejo relájese en estos días hago el vídeo como se cortan estas hojas como se hace la alfombra más fácil entonces vean la forma de no pleno acá en la parte de la cruz tiene una curvita la alfombrita tiene una curvita acá el fuste el fuste se le se le puso esta parte de cuero está yo mismo la pegué tuvimos la pegué con tachuelas ahí vea aquí se ve atrás también vea porque el fuste en la mitad trae un hueco entonces está pegado un pedazo de cuero con tachuelas ahora viene riata acá a este lado y viene riata acá a este lado vea toda atornillada sosteniendo esta argolla que es donde va la correa de la cincha la correa de la cincha listo pues ahí ven el diseño ahora acá lleva el hueco donde va la correa de lo del guardabarro y de los estribos de los estribos grandes estribos grandes la correa del guardabarro es en riata que se puede cambiar va asegurada al guardabarros con con remaches y el guardabarro es muy importante para uno no es sucia se el pantalón cuando los monta uno en zonas que hay que tienen pantano listo acá abajo esto esto lleva como como especie de una tela acá abajo pero no es que sea muy importante no no está digamos abollonada acá abajo no pero no lastima por el no preno originalmente venía era con esta riata acá roja acá también venía roja pero se me dañó entonces la cambié por negra cuando ésta se me dañe la cambio por negra aquí está atornillada y con remaches acá vea entonces miren acá como viene atrás miren lo que trae acá vea donde pone uno la grupa yo le puse esta correa acá en riata para asegurar la alfombra ahí vea vamos acá al otro lado entonces miren que la riata sigue derecho hasta acá está abajo hasta la argolla donde remata uno la cincha donde remata uno la correa que va en la cincha y acá acaba la misma la misma correa hasta la mitad ahora trae estas argollitas acá vea al lado del lado igual y vea como va su acabe listo ahí le sigo mostrando bueno a este lado lo mismo vea lo mismo que al otro lado ahora yo la correa que utilizo es en riata me gusta más la riata que el cuero y las cambio más fácil y compro el rollo de riata me queda más fácil y la cincha de cuerdas que tiene mucho mejor agarre vea ahora de pechera me gusta esta cincha esta cincha fácil de hacer vea compra uno y la hace esta cincha de pechera me gusta a mí para trabajar porque no es tan gruesa no es gruesa cancha como como las hinchas de nopreno o como las pecheras de nopreno de cuerdas me gusta más así vea y más fácil por no hacerlas y más fácil por no cambiarlas la correa en riata en riata sosteniendo lo que es la pechera listo ahora acá el pellón va asegurado acá atrás vea va amarrado acá atrás el pellón para que no se me caiga aquí adelante y el pellón lo tengo solamente hasta acá hasta acá para que el pellón se me alargue y me caiga acá y me tape esta parte de acá que es donde uno se pellizca hay unos hay unas monturas unos tereques muy bien diseñados que son los tereques abollonados que traen unas aletas acá que lo protegen a uno para no pellizcas en el caso de esta silla como es una silla económica que uno la hace pues para trabajar entonces yo lo que hago es con la alfombra la dejo así larga acá para que no me tache y es muy bueno mantener esto arriba ahí arriba vea ahí subió miren que subió mantenerla ahí arriba y entonces aquí tapa vea aquí tapa entonces no se talla aún vamos al otro lado vamos al otro lado para que vean lo mismo entonces miren acá lo mismo vea miren que la la alfombra llega acá abajo como una como una aleta y tapa esta parte de acá que es donde uno se pellizca esta parte este hueco de acá vea quieto mi viejo eso este hueco de acá que es donde uno se pellizca vea entonces lo tapa uno con la alfombra ahora subamos más esta vea entonces yo jalo la correa y ahí subió entonces miren que ya el hueco que queda acá muy poquitico y lo tapo con esto entonces como yo voy sentado acá ya no se pellizca uno vea ahora al otro lado aquí lleva la correita en riata sosteniendo la cincha y lo tengo es el caballo príncipe que lo estoy entrenando lo tengo ya listo venga para acá el caballo príncipe que lo estoy entrenando ya le va a colocar las pulseras cuatro pulseras y ya lo voy a trabajar en este caso con el bozal de canoa con el fin de que me coja más fuerza hacia adelante el bozal me ayuda mucho a eso trabajar los del bozal el frenito el collar y entrenalo ahora antes de que se me olvide digamos esto vea aquí le coloco este cordón que es con que amarro yo el pisado es algo humilde es algo humilde es algo fácil de hacer si uno logra conseguir el fuste es fácil de hacerlo fácil de uno mismo lo hace yo mismo lo organizo fácil de hacerlo es algo humilde pero sirve mucho porque es un fuste que es muy livianito un fuste que es muy liviano no pesa muy cómodo no me pelo los animales otra cosa muy importante es yo acá le corté esta parte de acá esta parte de acá miren miren que salía hasta acá yo lo corté y me quedó curvo hacia adentro vea porque hay caballos que suben mucho el cuello y se me lastimaban acá con otros fustes entonces con este yo hago esto y no se me lastiman vea no se me lastiman acá mientras que hay fustes que son largos acá y ellos suben el cuello y se lastiman o hay fustes que esto lo vienen aforrado todo en cuero y se me lastiman entonces así como está acá no se me lastiman yo lo recorté y lo lijé entonces por eso se ve así vea miren que no se ve parejo acá hacia arriba sino que se ve metido vea es una idea muy buena que uno le puede hacer a estos fustes la mayoría la mayoría de montadores que trabajamos los caballos la mayoría utilizamos estos fustes porque son muy económicos la mayoría ya hay otros fustes una belleza que valen a millón ochocientos millón quinientos que es el macley aboyonado espectacular pero para los que no les alcanza el bolsillo está por allá entonces este fuste es muy bueno y la otra que es muy cerrado es muy cerrado entonces no lastima al caballo no queda bailando como los fustes que son abiertos entonces es una elegancia es una elegancia y muy cómodo este es un fuste que es cortico me parece que estos fustes los hacen o los hacían en Venezuela trae una marca acá miren que trae una marca acá perdónalo empolvado trae una marquita acá eso que era la marca de la empresa que hacía los fustes me da pena con ustedes mostrarles este este fuste a ustedes este tereque me da pena con ustedes pero es algo humilde y a uno no puede darle pena la humildad entonces un seguidor que me pidió el favor de que hiciera este video entonces ahí le doy gusto le doy gusto para que la arme igualita como él quiera ahí ya le di las ideas entonces es muy fácil todo esto atornillado estas partes de acá son remaches estas partes de acá son remaches y esto es atornillado ahí ya tienen la idea ya el remache es de riata a riata atornillado es al fuste entonces ahí ven atornillado pero es con ese tornillo que es tornillo en punta entonces este tornillo no pasa al otro lado este fuste tiene más o menos 20 años que lo he estado usando me ha salido muy bueno muy fino es de los primeros que compré y todavía hay caballos que se han caído con él y el fuste ha resistido todo muy fino ahora miren que en el guardabarro el guardabarro va así vea miren que tiene esta parte acá cortada acá vea tiene esta parte así cortada acá tiene esta parte cortadita acá vea cortadita acá con el fin de que cuando yo recoja la correa el estribo me suba hasta lo máximo me quede bien cortico para poder montar personas que tienen los pies corticos o niños para que esto me quede bien acá arriba entonces miren la curva que tiene acá vean ayo 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 papi miren la curva que tiene acá y miren el corte que tiene acá y aquí está pegado con los remaches vean en el guardabarro así me da la facilidad de que me quede más cortico para poder montar personas que tienen los pies corticos y queden bien estribados entonces ya tienen tengan en cuenta todos estos diseños a la hora de organizar ustedes su tereque en sí todo completo se llama tereque cuando no tienen cacho y son así son tereques pero cuando viene sin nada de esto sin el pellón sin nada sino solamente lo blanco se llama fuste en este caso como ya está armadito es un tereque un tereque humilde estas pulseras estas pulseras son muy livianas son muy livianas yo mismo las hago yo al principio compré en pulseras le puse las cadenas de plástico y aprendí a hacerlas de tanto ensayar las que más me gustaron son estas tengo que mostrarles en estos días todas las pulseras que tengo pero las que más utilizo son estas estas pulseras son livianas son livianas lo único que pesan son las argollitas que tienen acero o en cobre que se ven ahí bien porque los barrilcitos son de plástico tanto así que a veces que se me parten entonces le meto más barriles nuevos estas pulseras son en corredita más fáciles de poner y no se sueltan solas entonces me gustan mucho estas pulseras porque no lastiman no pelan el caballo y hacen su función la función ¿cuál es? es que le fastidio un poquito y como él siente ese fastidio me va en resortar las manos y las patas ahora no es que uno coja un caballo que no tenga patas y esto le va a dar patas no eso es mentira pero si un caballo que tenga patas y que tenga manos esto lo va a estimular a que me trabaje esas manos y esas patas entonces al principio yo a este caballo se la colocaba en las patas ahora se la estoy colocando en las patas y en las manos ¿qué es el príncipe? pasa mi viejo eso y miren se las coloco sueltas sueltas grandes no apretadas para que le bailen para que le fastidien pero no llegan hasta el piso muy bueno no ¡Gracias!